Bueno, en el programa de hoy estaremos hablando sobre un crédito reembolsable. Reembolsable significa que te lo dan en cash, en efectivo. Es un reembolso federal que este año, 2024, será de hasta $7,430 y que muchos de ustedes podrían recibir y podrían calificar, pero no todos conocen, ya que tendrían que aplicar para recibirlo. Pero si yo sé que yo soy elegible para $7,430, mira, yo aplicaría. Porque aquí no estamos hablando de $20, $30 o $40 dólares. Como ven aquí, el medio nos dice reembolso de hasta $7,430 dólares del IRS, requisitos de elegibilidad y quién lo puede recibir. Pues de eso es lo que estaremos hablando en el programa de hoy. Ustedes saben que siempre estamos buscando formas de que usted pueda tener más o por lo menos un poquito más. El gobierno cambia sus leyes todos los años, leyes que tanto te pueden perjudicar como también te pueden favorecer. Nosotros pues nos enfocamos en la que les favorece. Y si hay leyes que te favorecen y tú no las conoces, pues estas son oportunidades que usted pierde. Pero aquí nos encargamos de buscar todas esas oportunidades y presentárselas para que usted no tenga que pasar mucho trabajo. Y como dije, hoy estaremos hablando de este reembolso de $7,430 dólares y qué es lo que tienes que hacer para recibirlo. Aclaro, esto no es para todo el mundo. Es una ayuda creada por el gobierno, por el IRS, para ayudar a las personas que son de bajos recursos. Personas con muchos recursos y que estén demasiado bien económicamente, pues esta ayuda, este reembolso no le aplicaría. Vengo con todos los detalles. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierdan ninguna de las informaciones que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Franji de Producer. Vengo con noticia diaria que impacta directamente en nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, mi gente, este reembolso del IRS también es conocido como el EITC, o en español como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo. Cualquier cosa que usted haya hecho durante el año, que le haya dado un ingreso, vamos a decir que usted trabajó para alguien, usted cuidó a alguien, usted limpió casa, usted peinó cabello. Si usted hizo cualquier tipo de trabajo que le haya brindado un ingreso, usted podría ser elegible para este reembolso del IRS de hasta $7,430. Como ven aquí, el Crédito por Ingreso del Trabajo es un crédito fiscal reembolsable para trabajadores de ingresos bajos a medios. Así que esto no es para los ricos, esto es para la gente pobre. Dice que para las declaraciones de impuestos presentadas este año en el 2024, el crédito fiscal oscila entre $600 y $7,430. Porque van a haber personas que no reciban el monto total, el monto completo. Puede que reciban menos, y eso se lo voy a explicar en un momento. Todo esto también depende del Estado Civil para efectos de la declaración de impuestos, los ingresos y el número de hijos. Vemos aquí que nos dice que los contribuyentes sin hijos podrían también calificar para un monto de crédito menor. Así que no diga, esto es solamente para los padres con hijos, no. El que no tiene hijos también podría ser elegible. Probablemente no para el monto completo, pero para una cantidad menor a esa. Cualquier cantidad en este momento es buena y bien recibida. ¿Pues qué es el crédito tributario por ingresos del trabajo? Nos dice que el crédito fiscal por ingresos del trabajo, el EITC, a veces abreviado como Crédito por Ingresos del Trabajo, es una exención fiscal para los trabajadores de ingresos bajos y moderados. Puede proporcionar una generosa reducción en su factura de impuestos siempre que sus ingresos estén por debajo de cierto nivel. Y para calificar, usted debe haber trabajado en el año por el cual reclama el crédito. Así que usted pudo haber trabajado por su cuenta, trabajado para usted mismo o para un empleador. Como dije al principio, usted pudo haber vendido lo que sea en su hogar. Usted pudo haber cuidado a alguien, limpiado una casa. Ya eso se considera trabajo y usted podría reclamar. Nos dice cómo funciona este crédito por ingresos del trabajo. El crédito por ingresos del trabajo es un crédito fiscal reembolsable. Sabemos que el gobierno tiene créditos que no son reembolsables, que no te dan dinero. Este sí te da dinero. Por eso es bien importante que entendamos cómo funciona. Muchas personas no lo han reclamado. Muchas personas están dejando miles de dólares sobre la mesa simplemente porque no entienden cómo funciona. Esto significa que los contribuyentes que califican para el crédito pueden reducir sus impuestos adeudados por el monto del crédito correspondiente. En el caso en que el monto del crédito sea mayor que los impuestos adeudados, también puede resultar en un reembolso del excedente. Esto lo que está diciendo es que si tú le debes al IRS, esto te lo cubre. Pero si no le debes nada al IRS, este dinero te lo dan. Dice que para reclamar el EITC, que es este crédito, usted debe cumplir con los requisitos de ingreso y no puede recuperar una cierta cantidad de ingreso por inversiones. No es necesario tener un hijo para reclamar el crédito, pero en general, cuanto más hijos tenga, mayor será el monto del crédito, como siempre. Dice que si reclama el crédito por ingresos del trabajo en su declaración de impuesto, el IRS no puede emitir su reembolso hasta mediados de febrero por ley y debería recibir un reembolso antes del 27 de febrero del 2024. Así que habrán gente recibiendo $7,000 antes de esa fecha. Nos dice que esto es solo si usted eligió el depósito directo como método de reembolso y lo presentó electrónicamente y su declaración no tuvo errores. Pues vamos a ver cómo es la tabla para este reembolso, porque no todo el mundo va a recibir la misma cantidad. Nos dicen para el 2023 los montos máximos del crédito por ingreso del trabajo son $600, $3,995, $6,604 y $7,430. En un momento les voy a enseñar esto en una tabla. Dependiendo de su estado civil para efectos de la declaración y de cuántos hijos tenga, el crédito fiscal por ingresos del trabajo para el año fiscal 2023 se reclama en las declaraciones de impuesto presentadas presentadas antes del 15 de abril del 2024. Y a continuación se detallan los montos máximos del crédito tributario por ingreso del trabajo, más lo máximo que usted podría ganar antes de perder el beneficio completo. Nos dice que si usted no tiene hijos, si usted no tiene niños, el crédito fiscal máximo por ingresos del trabajo son $600. Y el AGI máximo, que es el ingreso bruto ajustado máximo, ya sea para solteros o cabezas de familia, es de $17,640. Así que si su ingreso fue menor que esa cantidad, usted sería elegible para un crédito. Recuerden que el crédito fiscal máximo para cero hijos es $600. O sea que dependiendo de su ingreso, usted puede recibir $500, $400, $300. Eso puede fluctuar. Vemos que para las personas que tienen un niño, el crédito fiscal máximo por ingreso del trabajo sube a $3,995. Y el ingreso bruto ajustado máximo para declarante soltero o cabeza de familia debería ser entonces de $46,560. Si usted una familia con dos hijos, el crédito máximo sería de $6,604. Donde el ingreso máximo sería $52,918. Y si usted una familia de tres hijos o más, podrían recibir el reembolso máximo de $7,430. Donde su ingreso máximo sería entonces de $56,838. Si usted sepa esa cantidad, pues no recibe este crédito reembolsable. Dice que el mayor entre sus ingresos del trabajo y su ingreso bruto ajustado debe estar por debajo de los niveles de la tabla. Su ingreso del trabajo generalmente incluye sueldos, salarios, propinas y otros pagos sujetos a impuestos que recibe de su empleador. Su ingreso bruto ajustado es su ingreso del trabajo menos ciertas deducciones. Y nos dice que si usted tiene curiosidad acerca de cómo los ingresos que obtengan en este año 2024 podrían determinar su elegibilidad para reclamar el crédito EIS en su declaración de impuesto el año que viene, en el 2025. Aquí nos están presentando los conceptos básicos. Dice que para el año fiscal 2024, los impuestos presentados en el 2025, el crédito por ingresos del trabajo oscilará entre $632,000 y $7,830,000. Porque esto todos los años sube y dependiendo de su estado civil para efectos de la declaración y de cuántos hijos tenga. Pues cómo calificar para el crédito por ingresos del trabajo. Nos dice que para calificar para este reembolso debe haber obtenido al menos un dólar de ingreso del trabajo. También hay otras reglas y aquí están los grandes. Así que cualquier cosa que usted hizo durante el año, usted ya lo pudo utilizar como ingreso. Porque dice hasta un dólar, un limber que usted haya vendido en su casa. Nos dice que el límite de ingresos por inversiones, sus ingresos por inversiones deben ser inferiores a $11,000 o menos en el 2023. En el 2024 esa cifra aumentará a $11,600. Los ingresos anuales deben tener al menos un dólar de ingresos del trabajo. Las pensiones y el desempleo no cuentan. También está la edad. Si reclama el EITC sin hijos calificados, debe tener al menos 25 años, pero no más de 65. Y si reclama conjuntamente sin un hijo, solo uno de los cónyuges debe cumplir con el requisito de la edad. Y las reglas esenciales para parejas separadas. Es que puedes calificar para el EITC si estás separado pero aún estás casado. Para ello no podéis presentar una declaración conjunta y vuestro hijo deberá vivir con vosotros más de la mitad del año. Tampoco debe haber convivido con su cónyuge durante los últimos seis meses o debe tener acuerdo o decreto de separación. Dice que existen reglas especiales del crédito por ingreso del trabajo para miembros del ejército y el clero, así como para personas que tienen ingresos por discapacidad o que tienen hijos con discapacidades. Otra de las preguntas es ¿Quién cuenta como hijo calificado para el crédito por ingreso del trabajo? Dice que si reclamas un hijo o más como parte de su crédito por ingreso del trabajo, cada uno debe pasar ciertas pruebas para calificar. Uno, el niño debe ser su hijo biológico, hijo adoptado, hijastro, hijo adoptivo o nieto. El niño también puede ser su hermano, medio hermano, hermanastro o cualquiera de sus hijos. Segundo, el hijo debe tener al menos 19 años al final del año y que sea menor que usted y su cónyuge si presentan una declaración conjunta. O el hijo debe tener menos de 24 años si era un estudiante a tiempo completo y no hay ni imites de edad para los niños que están permanentes y totalmente discapacitados. Dice tercero que el niño debe haber vivido con usted o su cónyuge en los Estados Unidos durante más de la mitad del año. Y para las personas que quieren reclamar sin hijo, aquí está la pregunta. Es posible que usted pueda obtener el EITC si no tiene un hijo calificado, pero cumple con los requisitos de ingreso para su estado civil para efectos de la declaración. Para calificar normalmente debes cumplir con tres condiciones más. Número uno, debes haber residido en Estados Unidos durante más de la mitad del año. Número dos, nadie puede reclamarlo como dependiente o hijo calificado en su declaración de impuesto, así que verifique que su hijo no lo reclame usted. Y número tres, debe haber tenido al menos 25 años, pero no más de 64. Si está casado y presenta una declaración conjunta, al menos uno de sus cónyuges debe cumplir el requisito de edad. Pues la pregunta sería, ¿cómo entonces reclamo este crédito fiscal por ingresos del trabajo? Nos dice que usted puede reclamar el crédito por ingresos del trabajo en su declaración de impuesto anual, formulario 1040 o formulario 1040SR. Los contribuyentes que tienen hijos dependientes que califican también deben completar el anexo EIC, que solicita información sobre su hijo, incluido su número de seguro social, año de nacimiento y más. Un software de impuestos de calidad a menudo le ayudará a completar estos formularios y posiblemente incluso de forma gratuita. Se califica para el crédito tributario por ingreso del trabajo y tiene una situación tributaria relativamente simple. Es posible que pueda aprovechar programas gratuitos de preparación de impuestos como el programa Free File del IRS. Porque sabemos que el mismo IRS en su página tiene un sistema donde usted podría fácilmente declarar impuestos. Bueno, mi gente, con esto los dejo. Déjenme saber cuáles son sus opiniones al respecto. Yo continuaré actualizándome la información para traerse a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido. Gracias.